Nugmare Bonnie Nugmare Bonnie es uno de los antagonistas principales de Finding Shad Freddy's 4, de Final Chapter, y es uno de los 7 animatrónicos Nugmare en el juego. Es la versión pesadilla de Bonnie. Hace su camino hacia el jugador únicamente por el pasillo izquierdo. Si el jugador no es cuidadoso, resultará en un Jumscar de Nugmare Bonnie, ya sea en la puerta o incluso en medio del dormitorio. Nugmare Bonnie es un conejo animatrónico púrpura con un tono azulado. Muchas de sus características son exuberantes y por ende más notorias, como sus largos y afilados dientes, su mandíbula grande y sus largas garras. Algunas de sus partes tienen un tono púrpura más ligero, como el hocico, oídos internos y el vientre. Una gran parte rota se extiende desde la parte superior de su torso a sus caderas, revelando casi por completo el endoesqueleto. Lleva puesta una pajarita roja. Como la mayoría de los otros animatrónicos Nugmare, presenta graves deterioros a lo largo de su cuerpo. Aparentemente es un poco más alto que su homólogo original. Los brazos y las piernas de Nugmare Bonnie tienen múltiples roturas en partes pequeñas. Al igual que los otros animatrónicos Nugmare, sus manos son exactamente iguales a las de Springtrap. Su mano derecha y el pie izquierdo están completamente despojados de su tejido, mostrando aún más el endoesqueleto. Ambas cosas faltan, así como los tobillos. Al igual que con todos los otros Nugmare, la cabeza de Nugmare Bonnie parece estar separado en dos partes por razones desconocidas, dándole una mandíbula abierta. Él tiene dos conjuntos de dientes afilados. Una gran parte del material alrededor de los ojos están completamente desaparecidos. Sus orejas están dobladas en ángulos pronunciados y ambas están rotas. Comportamiento Se comporta de forma casi paralela a Nugmare Chica, ya que él se dirige desde el pasillo izquierdo apareciendo en los mismos lugares, al fondo del pasillo y al frente de la puerta. Si se alumbra el pasillo, y está al fondo de este, retrocederá. Si el jugador tarda en volver a alumbrar el pasillo, Nugmare Bonnie avanzará hasta la puerta. El jugador en este punto debe escuchar bien si el animatrónico ha llegado hasta su ubicación o no. Si es así, antes de encender la linterna, se escuchará una respiración muy distintiva de los demás ruidos. Aquí, se deberá cerrar la puerta antes de volver a encender la linterna, para hacer retroceder a Nugmare Bonnie. Encender la linterna en el momento en que Nugmare Bonnie haya llegado a la puerta, o no revisar por un largo periodo el pasillo izquierdo, hará que este animatrónico ataque al jugador y provoque el fin del juego. Al igual que con los demás, Nugmare Bonnie se vuelve menos activo en la 5-ta noche y 6-ta noche, siendo Nugmare Fredearo Nugmare el que asume el papel en su lugar. Edición de Halloween En la actualización de Halloween, Nugmare Bonnie es uno de los dos animatrónicos, junto a Nugmare Chica, que fueron rediseñados especialmente para esta temática. Su transformación recibe por nombre Jacob Bonnie. Al tener un diseño basado en las tradicionales Jack O'Latterns, Jacob Bonnie posee una paleta de colores naranja-marrón, carece de nariz, las cuencas de sus ojos se encuentran totalmente vacías, y éstas desprenden una luz brillante que está entre el naranja y el amarillo, al igual que sus dientes y encías. Su torso endoesquelético está ausente, por lo que expone su columna vertebral con dos cadenas de cable rojo visible. También, su maño se torna naranja, en lugar de rojo. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, comparte este vídeo en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y se parte del Team Kenny, y si ya estás suscrito activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!